Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Ya tenemos buenas noticias o malas, todo depende de tu bolsillo. Pues a partir de este primero de enero y hasta el 31 de marzo de este 2023, ya podrás realizar tu pago de control vehicular. Te recordamos que para este año el pago de este impuesto es de $605 pesos, pero si te pasas del 31 de marzo ya tendrás que saldar la deuda por la tenencia. Por eso te invitamos a que realices de manera rápida este pago y puedas disfrutar de la condonación del impuesto de la tenencia, pues solo tendrás que pagar, como te decía, $605 pesos. Lo puedes hacer en bancos y en los distintos kioscos que el gobierno del estado ha implementado para realizar diferentes trámites. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hizo un llamado enérgico a la empresa Agua de Puebla y es que dijo que está obligada a prestar un servicio de calidad para todos los poblanos, pues se le dio la oportunidad de seguir operando y suministrando el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Puebla y la zona conurbada. Incluso mencionó que este llamado lo hace después de que varios vecinos de la colonia de San Manuel, en la zona de Ciudad Universitaria, le pidieran ayuda ante las diferentes irregularidades en este servicio, desde el hecho de que falta el vital líquido y los cobros excesivos por dicho suministro. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que solamente los automóviles con placas nuevas son los que pueden llevar a cabo la verificación vehicular. Y es que dijo que se debe de tener en regla todos los documentos para cumplir con este programa. Esto luego de que en la rueda de prensa mañanera le preguntaron si es que los vehículos con placas anteriores, es decir, de los gobiernos de Rafael Moreno Valle, Tony Galli, y pueden cumplir con la verificación. De acuerdo con el mandatario poblano, solo los vehículos que cuenten con las placas nuevas, cuyo programa implementó el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, son los que podrían verificar. Entonces tendrás que pagar la verificación, el reemplacamiento, la tarjeta de circulación y el control vehicular. Una tragedia ocurrió este día en el municipio de Tepeyahualco. Y es que dos personas que estaban aparentemente en un establecimiento con polvorines o con polvora, explotó y perdieron la vida. Se trata de un menor de 12 años de edad y un adulto de 42 años de edad. Aún no se sabe por qué estaban las personas en dicho establecimiento y por qué tenían acumulados todos estos polvorines. Por eso estamos esperando a los resultados de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno del estado y las diferentes autoridades. Lamentable suceso se vivió hoy en Tepeyahualco. Buenas tardes.